Aunque los eventos más graves con atentados simultáneos en Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo se dieron desde la semana pasada, el Pleno Legislativo tomó una resolución después del feriado. En un debate de más de siete horas y 53 intervenciones, los legisladores, con 120 votos a favor, condenan atentados y violencia en Ecuador. Tenemos que condenar esta guerra que se ha enfrentado el Estado contra estas organizaciones delictivas. El presidente de la Comisión de Seguridad señaló las posibles causas del incremento de violencia en el país. La violencia es la punta del iceberg. ¿Qué está abajo de toda esa violencia? La desigualdad, el desempleo, la falta de oportunidades. Durante el debate, los asambleístas respaldaron a las fuerzas de seguridad y exigieron al gobierno ecuatoriano equipamiento a los policías y a poner en marcha las acciones para hacer frente a la ola de violencia, que azota principalmente a Guayas y Esmeraldas. Nuestra Policía Nacional necesita armamento adecuado. El problema no es por la falta de recursos. Usted tiene, pero no los ejecuta. Además, criticaron el accionar del Ejecutivo en los meses de mandato. Siete meses del cargo hasta ahora no ha presentado, como era iterado, una política integral de Estado que permita combatir este fenómeno. Pero desde el oficialismo aseguran que en esta situación no caben las tendencias políticas y que se debe realizar acciones conjuntas. Unidad para enfrentar a quienes hoy pretenden acabar con el Estado ecuatoriano. Unidad en las acciones. Esto no es una lucha contra el gobierno nacional, porque los atentados no son contra él, son contra el accionar de que no le hemos entregado el país a los narcoterroristas. Desde el Partido Social Cristiano piden leyes más drásticas contra la delincuencia. Mano dura contra la delincuencia. La bancada social cristiana y el Partido Social Cristiano ha promovido en este país desde hace más de 40 años las leyes más duras contra los delincuentes. En un plazo de 60 días, las comisiones de seguridad, justicia y garantías constitucionales deberán presentar un informe con las recomendaciones al Pleno. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.